Hola, ¿cuándo queráis? Sí, pero si ganamos 2-3 lo firmo ya a final de temporada, si ganamos la semana que viene 3-2 lo firmo también. Como digo, esto es segunda vez, es muy complicado y es que hay que ver otras cosas, o no se quiera ver una serie de cosas, a lo mejor tiene que ser un estadio de 80.000 personas, 90.000, que hay donde están los cracks, ¿no? Yo creo que esto es a cada uno a su nivel, para mí la actitud de los jugadores es espectacular, el trabajo que han hecho es impresionante y bueno, eso es lo que queda y lo que nos queda, lo demás ya son opiniones de todo el mundo, a alguien que le gusta, a alguien que no le gusta como jugamos, que no jugamos a nada, pero ojalá sigamos sin jugar a nada, ojalá sigamos sin... Quiero saber, como dice, 2 goles en contra mientras hagamos 3, ojalá lo firmo ya que hacía la temporada, sería espectacular, ¿no? Aquí achaca esos 2 goles rápidamente encajados. Pues bueno, bueno, la verdad es que si nos lo realizáramos un poquito, pues dijéramos, bueno, pues ha habido 3 ocasiones clara de gol, y las 3, claro, por decir algo, ¿no? Y las 3 han ido adentro, es muy complicado, muy complicado hasta en primera división, ¿no? El primer tiro nuestro es 2 gol, el segundo tiro de ellos es al parro y gol, y tercero gol, es muy difícil, 100% acertado ambos equipos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo normal, un poco con la Leurka, a lo mejor puede entrar como no puede entrar, la de ellos, el padre puede entrar como no puede entrar, y se suele necesitar más ocasiones de gol para crearlo, ¿no? No estaríamos hablando de otra categoría. Ha sido una cosa de Río, de Leurka a la segunda parte, pero ha sido justo cuando el cambio de Ongu, de los delanteros, cuando allí se han generado como más situaciones de deslilio en el área de la ropa. Sí, lo que pasa es que siempre hay un pitió inicial del árbitro, que es cuando comienza el partido, que es cuando se quita a trabajar el partido, ¿no? Entonces luego, siempre hay que la valoración se puede hacer a la última media hora, pero el ritmo que se ha puesto, como digo, ha salido más en Ongu, espectacular, la gente que sale muy difícil en este equipo hace un once, como ya estoy cansado de decirlo. Y entonces, claro, todo el que sale lo hace muy bien y trabaja en un ritmo muy alto, ¿no?, que es lo que ha ocurrido. Pero claro, la última media hora, como digo, ha sido espectacular, ha sido espectacular en derroche físico, en llegada, y claro, es muy difícil. Si sale un jugador y encima tiene calidad como Manu, o sabe Carlos, que no ha salido recientemente al final, pero si sale antes, o salga el que salga, pues al final es un handicap muy importante a nuestro favor. Para eso el partido dura 90 minutos, toma descuento, y se puede ganar, pues fíjate, hasta el 94. A raíz de la misma pregunta que hice el compañero, quizás el Lorca con Ongu se siente más cómodo, ¿no? Lo vimos con el ejido, lo vimos ahora con la roda. Quizás a lo mejor esa pareja Chumbi-Ongu hace al equipo a nivel ofensivo sentirse más cómodo y generar más peligro. Claro, lo que pasa es que cuando jugamos con dos puntas, sabemos las carencias que tenemos a lo mejor en un partido de alguna manera, y los sufrimientos que podemos pasar en medio campo, como ya ha pasado, entonces nunca vamos a estar a gusto. Está claro que se ha jugado con dos puntas, y cuando jugábamos con dos puntas, entonces no había centro de campo, entonces faltaba gente en el centro de campo. Si jugábamos con el centro de campo y jugábamos con un punto, entonces faltaban dos puntas. O sea, si miramos atrás, con Manu, Ongu y Chumbi sí, hemos jugado muchos partidos, pero hemos tenido problemas en el centro de campo, entonces tenemos que ser conscientes de unas cosas, por eso cada partido intentamos coger a los once que queremos con el inicio. Y para luego el resto, pues tenga que salir y hacer lo que ha hecho, que es lo que hacen todos los partidos. Por eso digo que el segundo tiempo es espectacular, pero más que nada porque es cuando te quedas con el final, cuando te quedas con las sensaciones a lo mejor un poquito más. Pero bueno, como digo al principio, han sido ocasiones que, que de tres ocasiones, dos de la roda y una nuestra, pues han sido tres goles, lo que no es normal es eso. Entonces, bueno, lo importante es, como siempre, pues llegar al descanso, ir perdiendo el partido y salir y sobre todo perderlo. ¿Qué ocurre? Que si hubiéramos empatado, pues a lo mejor hubiera sido un desastre todavía más, ¿no? Porque hubiéramos empatado. Pero lo importante, como yo le digo, al final es la actitud, ¿no? La actitud que han tenido hasta el final del partido y creer hasta que se puede ganar el partido y pues estar acertado o no estar acertado. Todos los equipos de la parte alta han empatado, ¿qué mejor forma que recibir ahora a Mérida y Murcia en casa, los dos partidos seguidos? Sí, aparte del proceso. Tenemos que seguir partido a partido como estamos siempre. Ahora pensamos en la roda y ahora pensaremos en el Mérida. Y lo que sí es mirar de reojo y a la vez, pues bueno, para darnos cuenta, no sé por qué estamos hablando. Aquí se habla solo de Lorca, que tenemos muy buenos jugadores, que hay muy buenos jugadores, pero los demás también tienen buenos jugadores. Entonces, claro, van, empatan y es muy difícil ganar en cualquier campo. Es muy difícil y eso hasta que no nos enteremos y no seamos conscientes de ello, pues vamos a estar pensando siempre lo mismo, ¿no? Que nos hemos ganado 0-4, que nos hemos ganado con un fútbol bonito y precioso. Y aquí estamos en segunda B, hay que ganar, hay que sufrir y lo que sí se le tiene que pedir a los jugadores es lo que hacen, ¿no? Que es correr, trabajar y disputar todo balón que es lo que hacen, ¿no? Y si luego están acertados, pues ya es la bomba. La FEN, hoy portero, ¿se le deja claro a Robador que no se cuenta con él? Bueno, como siempre lo digo, y es que es así. Esta semana final, me lo comentasteis el viernes, hasta que no estaba la ficha, pues no lo dije, no por nada, sino porque yo tengo que saber, pues no puedo contar con ellos. Y en este caso, pues como te digo, con los once que pensábamos, el uno era la FEN. Ya es cuestión de ver las cosas y tenemos que ver, y si incorporaciones, no incorporaciones, pero al final nosotros con lo que tenemos, con lo que tenemos al día de hoy, al día de hoy, creo que tenemos que intentar ganar al partido y con la mayor garantía para los once. Y luego el resto, que como digo, y estoy aburrido, es muy complicado hacer la vida. Ha hablado hace poco para Chile, ¿qué nos podía decir de cómo está la situación del fichaje de José Rojas? Si sabe algo de cómo está la situación, si puede venir, si no puede venir? Pues bueno, lo que yo parece que sí, pero bueno, es que como siempre os digo, yo que no manejo, no puedo perder el tiempo ni un segundo. Pues si ya me cuesta ver los partidos, y me cuesta decidirme, y me cuesta una serie de cosas tomar decisiones, fíjate si me pongo en las que no tengo más decisiones. Entonces, como digo, como en el tema de la FEN, cuando ya sé que puedo contar con la FEN, pues ahora sé si puedo contar con la FEN. No puedo perder el tiempo, pero no por nada, con el máximo respeto a las Rojas y a cualquier jugador, cuando no lo tengo en la plantilla. En el momento de lo tengo en la plantilla, pues tendremos que pensar, y hombre, sería un orgullo, y si se puede reforzar, pues mucho mejor el equipo. Ya dije, pero no solo los jugadores, el entrenador seguro sería todavía más fácil, ¿no? ¿Pero qué le parece y qué le podría aportar a su equipo la llegada de Rojas? Pero es que, lo que te digo, aportar, es que yo no puedo valorar ni a Rojas, ni puedo valorar a más jugadores, porque si no podemos hablar de muchos jugadores que se han mirado, que a lo mejor el club ha mirado y que nosotros sabemos, pero como siempre lo decimos, porque se trata de saberlo nosotros y dar nuestra opinión. Entonces, claro, no podemos valorar hacer una valoración de unos jugadores que todavía no están. Yo creo que eso lo hacen todos los equipos de España, por lo menos lo que veo yo, en la hora de prensa no hay ningún entrenador que valorar un jugador que no tiene todavía. Gracias. Gracias.